Buenas a todos chicos de Minecraft, ¿y entonces estamos? En un nuevo vídeo, siiii Y el día de hoy volvemos a Minecraft para ver nada más y nada menos Que todos aquellos vídeos prohibidos que Minecraft no quiere que veas Y los vamos a ver uno por uno Prestemos mucha atención, vamos con el primero Acá tenemos el primer vídeo prohibido del día de hoy Y ya sabéis que primeramente vamos a ver varios vídeos prohibidos de Minecraft Y apuntaremos en este papel a aquellos que más nos llame la atención Para que al final del vídeo los comprobemos en nuestro Minecraft Y veamos a ver si funcionan, así que vale Lo primero que ha hecho es una línea recta de bloques de arena de alma Y ahora está colocando raíles propulsores como si quisiera hacer un trampolín Para darles energía les va colocando antorchas de redstone Para que de este modo cuando pasemos encima de esos raíles con la vagoneta Podamos ir muy pero que muy rápido Venga, ¿qué es lo que va a hacer? Coloca la vagoneta Y creo que se va a lanzar hacia los bloques de arena de alma Que ha colocado en el océano Se lanza hacia los bloques de arena de alma ¡Ahí mirad! Está rebotando en el agua Pero ¿cómo es esto posible? Se puede rebotar en el agua Haciendo este truco en Minecraft ¿Os imagináis qué puentes tan divertidos podemos hacer si esto funciona? Yo creo que es muy buen truco para apuntarlo y al final del vídeo comprobar si realmente funciona nuestro propio Minecraft Porque como esto funcione tendremos los mejores puentes de Minecraft Ya tenemos el primer truco apuntado Vamos a ir con el segundo y prestemos atención De momento lo que está haciendo es en un mundo plano tepearse a unas coordenadas No entiendo muy bien por qué un mundo plano es igual por todas partes No hay... Oye Se está con... Mirad qué coordenadas Coordenadas 3.000 millones Pero... Eh... ¿Qué es eso? ¡Un paso de cebra! ¡No me lo creo! ¿Pero por qué se ve así? Están los bloques súper bugueados ¿Pero qué es eso? ¡Como marea! ¿Verdad? Duele a la vista mirarlos Son como bloques de césped en líneas extrañas Y se puede meter por dentro ¡Mirad los bloques! ¡Son rectangulares! ¡No son cuadrados! Acá tenemos los primeros bloques de Minecraft de toda la historia Que no son cuadrados sino que son rectangulares Fijaos como se buguea Minecraft cuando nos vamos a unas coordenadas muy pero que muy alejadas Al parecer estamos en Minecraft Bedrock Y mirad como se buguea Oye pero que portal más extraño Creo que nunca había visto un portal así Lo podrá activar Espérate porque el Nether igual la mirad Sale súper bugueado El bloque de portal sale hacia un lado en vez de salir en el centro ¡Qué cosa más rara! ¿Y se podrá ir al Nether? Otra pregunta más épica todavía Si vamos al Nether también estará así de bugueado Me causa muchísima curiosidad Esto sí que sí hay que probarlo Me encantaría Ya llevamos dos trucazos apuntados Vamos a ir a por el siguiente Y fijaos porque está domesticando a un lobito Y justamente al lado también tiene un gato con un pescado Creo que también lo quiero domesticar Después de haberlo hecho va a colocar en el suelo bloques de slime Y creo que quiere hacer un trampolín ¿verdad? Porque otra cosa no sé qué es lo que puede hacer Va a hacer que el gato vaya hacia el slime ¿Y qué va a hacer el gato? Mucha atención porque igual sale saltando hacia la atmósfera Vale creo que se ha quedado bugueado Se agacha y se levanta todo el rato ¿Pero qué ha pasado? Esto sabía que funcionaba con los perros De hecho ahora mismo lo va a hacer con el perro Y mucha atención porque se buguea exactamente de la misma forma Yo ya lo sabía pero lo que no sabía es que con los gatos también funcionaba Que cosa más extraña ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Un truco bastante interesante Como comprenderéis este truquito no lo vamos a apuntar Porque ya sabemos que funciona al 100% Y con los gatos supongo que también funcionará Vamos a darlo por hecho Siguiente venga ¿Qué hace por aquí? Está en una cueva Se acaba de encontrar diamantes Siempre tiene muchísima suerte No como yo que estoy durante Se lo quita Se lo va a quitar ¿Por qué se lo quita? ¡Con la mano! ¿Pero qué tiene en la mano? Tiene un pico de diamante escondido ¡No puede ser! Tiene que tener algún tipo de magia No puede... ¡No hombre! Pero no los tires a la lava ¿Pero qué haces? ¡No, no! ¡No puede ser! ¡No! Le ha quitado los diamantes con la mano Y encima los ha lanzado a la lava ¡Qué mala persona! ¿Verdad? Esto sí que no me lo esperaba Este truco me gustaría apuntarlo y probarlo Pero he de decir que como lo pruebe Voy a perder un diamante Porque los diamantes es totalmente imposible Picarlos con la mano Tiene que ser como mínimo con un pico de hierro Y eso todo el mundo lo sabe Por lo tanto no me apetece desperdiciar diamantes Y menos aún en mi mundo de Minecraft Vamos a dejarlo ahí Y espérate porque en este clip Igual se hace un pico de carbón Que no existe Se va a hacer flechas antorchas ¿Y eso por qué? ¿Qué hacen las flechas antorchas? Tienen que llevar fuego ¿verdad? ¡Qué cosa más extraña! Mucha atención porque va a agarrar el arco Va a lanzar las antorchas y él las coloca ¡Claro! Lanza las antorchas y quedan colocadas en la pared directamente Oye pues este puede ser un truco muy bueno Para iluminar las cuevas Ya que hay muchísimas zonas que están muy pero que muy altas Y puede que haya diamante Y claro no lo vemos porque está oscuro Y de esta forma podremos iluminar las zonas altas Como acaba de hacer ahora mismo Para saber si hay hierro arriba en el techo O hay hierro a la lejanía Es muy pero que muy interesante ¿Os gustaría que Minecraft añadiese algo así? A mí sinceramente sí No sé por qué se ha explotado con los creepers Ya sabéis que a este hombre le gusta acabar los vídeos de forma épica En este caso entre tres creepers Venga sigamos que este no lo podemos apuntar Porque no existe O si existe Bueno igual oye ¿Os imagináis que la nueva versión de Minecraft añaden esto y nadie se ha dado cuenta? Sería muy gracioso Puede que al final hagamos alguna comprobación ¿Os imagináis que descubrimos algo así? Sería muy épico A ver De momento ha cortado el agua Eh porque corta el agua con un líquen ¿Desde cuándo se puede cortar el agua con un líquen? Y ahora va a colocar ¡Ay con una enredadera no! ¿Por qué con un líquen sí con una enredadera no? Con un líquen puedes cortar el agua Que no tiene sentido Porque hay mucho espacio para que el agua pueda pasar Y en cambio con una enredadera Puede pasar el agua sin ningún tipo de problema La verdad que no lo entiendo De hecho no te deja ni colocarla Que cosa más rara Acá tenemos el truco apuntado Y vamos bastante bien Ya tenemos tres trucos Y mucha atención Porque esto parece un vídeo prohibido de Minecraft Es de noche llueve Y se acaba de encontrar un lobo Esto pa' bueno Un lobo Y un Steve sin cabeza Dado la vuelta Y con el corazón sacao Increíble Pobre Steve ¿Qué tal he hecho? Igual pensaban que era de chocolate Y se lo querían comer Y en cambio era un Steve de verdad Pobrecillo Mirad como le ha quedado la cabeza Mirando hacia delante Y ahí tenemos otro No puede ser la masacre de los Steve Pobrecillos Esto sí que es un vídeo prohibido de Minecraft ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién ha hecho todo esto? Y ahí tenemos otro Hay un rastro de Steve Hombre a ver Yo me encuentro algo así Y la verdad que lo último que hago es seguir el rastro Que lo averigüe otro Que yo Yo no quiero averiguar nada Yo salgo corriendo en dirección contraria A donde me he encontrado eso O al menos intento colocarme una armadura de hierro Para poder defenderme Ya que todos sabemos que en cualquier momento Se va a encontrar algo Y encima se lleva la cabeza ¿Pero por qué se lleva la cabeza? No lo entiendo ¿Os imagináis que al agarrar tres cabezas Se hace un pico de cabezas de Steve? Sería muy gracioso la verdad Un giro dramático de los acontecimientos Agarra un poco de tierra ¿Y qué va a hacer con todo esto? No estoy entendiendo absolutamente nada la verdad ¿Pero qué va a hacer un Wither? ¡No! ¡No! ¡Va a hacer un Wither de cabezas de Steve! No puede ser No te creo Va a hacer un Wither Va a invocar ¿Pero por qué invocas a eso? Ya ellos acabaron así Por invocar una criatura de tal magnitud No tienes que hacer eso Mira hacia otro lado Sigue estando normal ¿Y qué tiene que hacer? Darle clic derecho Saltar por encima ¡Y no! ¡Lo tiene detrás! ¡Miradlo con tres cabezas! ¡Qué dientes! ¡Es exageradamente gigante! ¡Rápido! ¡Tienes que escapar! ¡Qué pedazo de Enderman! ¡De verdad! ¡Un Enderman gigante Steve! Oye pues podríamos probar eso Con cabezas de Steve Oye os imagináis Que es un boss Que está completamente oculto Dentro de Minecraft Y que realmente existe Pero claro Nadie lo ha probado Y nadie lo ha hecho nunca Por lo tanto Nadie lo sabe Oye sería muy interesante Poder apuntarlo Y al final del vídeo Comprobarlo Aunque sea de forma rápida Para descartar esta idea ¡Oh! ¡Tenemos un corazoncito! ¡La semilla del amor! Ya sabéis Si tenéis novia o novio Podéis enviarle Esta semilla de Minecraft Y decirle Que vea este trozo de mapa Para que así se enamore Más de ti todavía ¡Eso sí! Lo vamos a apuntar No vaya a ser Que la semilla no funcione Y en vez de haber un corazón Hay un corazón roto Y de esa forma Os queréis sin vuestro novio Novia o sin vuestro amigo Así que os voy a hacer el favor Y vamos a ver Si realmente hay un corazón En esa semilla de Minecraft Mirad lo que nos está mostrando Estaba hablando Y no me estaba dando cuenta Pero tiene una ballesta en la mano Y cuando la carga Fijaos que la tiene cargada Y no puede romper bloques En cambio Cuando la ballesta No está cargada Puede romper los bloques Que cosa más rara ¿Verdad? Hombre a ver Tendría lógica Pero bueno No tendría lógica Si la ballesta está cargada También podría romper bloques Creo que esto es un fallo De programación de Minecraft Sinceramente Y encima Estando un creativo Estando un creativo Debería de poder romper Cualquier bloque Entonces 100% Que es un bug de Minecraft Cada día me sorprende más La verdad Y atención Lo que tenemos Osospanda Pero creo que este vídeo No va a ir sobre esto Sino que va a hacer Un agujero en el suelo Y va a colocar agua Interesante Coloca agua Pero la quita ¿Por qué? Porque primeramente Va a colocar estalactitas Mirando hacia el cielo Pone agua encima De las estalactitas Y se bugea Este truco Ya lo habíamos probado Pero claro Estuve investigando Y creo que ya sé Lo que fallé Porque este truco Lo probamos hace unos episodios Y no funcionó Pero es que lo había probado mal Tenemos que probarlo de nuevo Fijaos como se buguea el agua Así que este truco Lo vamos a volver a apuntar Y al final del vídeo Lo comprobamos Para saber si el agua Se puede buguear De esta forma O por el contrario Es totalmente mentira Y mirad que cuando Quita las estalactitas De dentro del agua También se buguea La parte central Y se pone de un color Más oscuro Muy pero que muy raro La verdad Esto tiene que ser también Un fallo de programación De Minecraft ¿Creéis que funcionará? 5 cosas que llevamos Vamos a tope La verdad Me está encantando Este episodio Venga Siguiente ¿Qué va a hacer? Va a colocar Mirad Tiene alais Estamos en la nueva versión De Minecraft Así que ¿Qué nos querrá mostrar? Algún tipo de bug Algo nuevo Que ha descubierto De momento Lo que ha hecho Es una caseta de cristal Y justamente al lado Parece que va a hacer otra Está replicando exactamente La misma estructura A cámara rápida Y ahora Dentro de la cabina de cristal Va a colocar los alais No va a colocar poco Sino que de momento Ha colocado 4 Le pone una galletita A cada uno En la mano Y ahora una TNT ¿Por qué le he colocado Una TNT? Pobrecillos ¿Qué le vas a hacer? No, la va a detonar ¿Qué va a pasar aquí? No, pobrecillosita ¡Chan! ¿Por qué sobrevive? ¡Madre mía! ¡Qué fuertes son! ¿Verdad? Y ahora nos querrá Mostrar otra cosa ¿Pero qué diferencias va a haber? Tiene que haber Alguna diferencia Que nos va a dejar Totalmente sorprendidos ¡Uy! Igual al no tener galleta No me digas Que al no tener galleta No, les va a dar una galleta Cada uno también Vale, perfecto Entonces la diferencia No es la galleta Sino que ahora va a colocar Un cristal Vale, porque los alais Son totalmente inmunes Vale, pero si pones Un cristal de lenta Al parecer No son inmunes Y el resto Van a recoger todo Y se lo dan en la mano ¡Increíble! Y eso porque ocurre Si los alais Son totalmente inmunes ¿Por qué con los cristales De Lent? No lo son Sinceramente No lo entiendo Algo muy extraño Seguimos con los vídeos Prohibidos de Minecraft Se vienen vídeos Muy épicos Atención Siguiente ¿Qué va a hacer por aquí? Tiene dos rosas de Wither Y una maceta Perfecto ¿Qué va a hacer con las rosas de Wither? Va a plantar una A cada lado Y se va a subir Encima de una Se va a hacer daño Lógicamente Si no ¿Qué creéis que iba a hacer? ¿Que se la iba a comer? Pues hombre Podría ser verdad también Porque este hombre Es completamente impredecible Nunca sabes Lo que puede llegar a hacer Ahora Va a colocar una maceta Y vuelve a colocar De nuevo otra vez La rosa de Wither Obviamente Si te pones encima Te hace daño Pero si pones una maceta ¡No! Si pones una maceta La rosa de Wither Queda totalmente ¡Inofensiva! ¡No te hace nada! ¡Qué cosa más rara! ¿Verdad? Solamente por estar Encima de una maceta No tiene ningún tipo de sentido Si la planta Sobresale De igual forma Debería de causarte daño No lo entiendo ¿Por qué ocurre esto? Hay que apuntarlo Creo que es Minecraft Bedrock Lo acabamos de apuntar Siguiente trucazo Y llevamos 6 Estamos yendo muy Pero que muy rápido En este vídeo Veamos ¿Qué es lo que hace? Va a colocar un caldero En el suelo Y en el otro lado Bueno los dos Los va a llenar de agua Pero en un lado Ha colocado caldero Y en el otro no Ahora pone un bloque De piedra encima del agua Y en uno Va a colocar un creeper Y en el otro También va a colocar un creeper Pero en este caso Uno de los creepers Tanchan Rompe los bloques De alrededor Como es normal Pero lo ha hecho muy cuadrado ¿Verdad? Que cosa más rara Tenía que haberlo hecho Un poco más loco Y en cambio En el otro No rompe ni un solo bloque Y diréis ¿Por qué no te sorprendes PopperCraft? Pues porque este truco Ya lo sabía Y este truco Ya lo hemos probado Y funciona correctamente Un creeper Dentro de un caldero De agua Aunque esté Dentro de agua Rompe los bloques Igualmente Así que muchísimo cuidado A la hora De atrapar creepers Tiene que ser agua Que no esté dentro De un caldero Si no parece ser Que está bugueado Y no sirve Lo digo más que nada Para que tengáis Cuidado con vuestras casas Es un dato Uy mirad Que pedazo de cueva Hay al lado de un pueblo Oye pues sería Mira y además Hay muchísimo hierro Esa semilla Me interesa mucho Así nada más Comiences el vídeo De Minecraft Al lado Tienes muchísimo hierro Para poder agarrar Y mira que hay veces Que no encuentro hierro Por mucho que busque Y en este caso Nada más comentar Tenemos hierrito Por las paredes De esa cueva Muy pero que muy interesante A ver si tenemos suerte Y nos enseña la semilla Para poder jugarlo Pero lo único Que está haciendo Es agarrar zanahorias Y ahora se va a ir A la herrería Y que va a hacer con las zanahorias Va Bueno nada Va a agarrar obsidiana Oye pues de momento Nada mal Empiezas con una cueva Con mucho hierro Y también una pechera De hierro Uy Creo que esto es un vídeo Prohibido de Minecraft No un Steve partido No un Steve partido a la mitad Este Steve también pensaron Que era de chocolate Y lo probaron Le pegaron un mordisco Y mirad como quedó No es de chocolate Tenemos redstone por el suelo Y vamos a ver Porque dentro de esa casa Creo que va a haber No un Alex Oye pues podríamos juntar Alex Con Steve Y ya lo tendríamos fusionado Pero es lo que acaba de pasar ahí Lo he pensado antes De que apareciera Increíble Tienes que escapar Rápido Va a perseguir por todo el mundo De Minecraft No puede ser A ver si esta vez escapa Que casi nunca escapa Y siempre la acaba pillando Venga venga Tú puedes Tienes que escapar Vétete debajo del agua O escóndete detrás de esa gallina Lo que sea Pero no vides para atrás Se va hacia el bosque Eso significa que algo va a pasar Dentro del bosque Se va a encontrar con Erobride No os lo imagináis Y le lanza manzanas Pero por qué le lanza manzanas Así no le vas a hacer Absolutamente nada Me da a mí Que no va a poder escapar Ojo 2000 años más tarde Eso quiere decir Que ha conseguido Escapando en serio Después de 2000 años Sigue escapando Y te vas a quedar ahí Después de haber escapado tanto Y por cierto 2000 años Y no le había bajado nada la comida Parece ser que correr No le baja muslitos Quiero que me cuente Ese secreto Correr durante 2000 años Y que no le baje Ni un solo muslito de comida Cuidado porque esto también Parece un vídeo prohibido de Minecraft La iluminación es muy extraña Y cuando esto sucede Es porque va a aparecer Algún animatrónico O algún bicho extraño Y no va a ser el bicho Si Sino que va a ser Nada más y nada menos Que lo comprobaremos Ahora mismo Mirad que sala Están extrañamente iluminada Se va a colar Por toda la mina Por toda la cueva Y en cualquier momento Va a aparecer ¿Os imagináis que aparece ahora Mi skin Y aparezco yo ahí Diciendo hola con la mano? Sería muy gracioso ¿Qué es eso? Si no se ve absolutamente nada Creo que era un spawner ¿Verdad? No me he fijado muy bien Creo que es un enderman Es un enderman Como super realista ¿Verdad? Mirad que enderman No es dame tu cosita Pero madre mía Si eso es de hace 40.000 millones de años Bueno puede ser que no fuera él Lo he revisado Y puede que sea un enderman super realista Bueno es muy difícil de ver Porque está muy oscuro Pero bueno En caso sea cual sea Ha dado un poco de miedito Mirad porque estamos en Minecraft Bedrock Y cuando se acerca a esa roca Se le quema el bote Pero ¿Por qué se le quema el bote? No tiene ningún tipo de sentido ¿Qué le pasa al barco? Quiere decir que esa piedra Está ardiendo ¿Verdad? Tiene que estar caliente Calefacción gratis ¿Qué le pasa a esa piedra? Algo tiene que haber dentro ¿Cómo hacer? Ah que es un ruco Nos va a enseñar Bueno creo que es con una hoguera ¿Verdad? Más que nada porque la tiene en el inventario Va a colocar la hoguera Y alrededor va a colocar piedra ¿Y con esto ya sería suficiente? Esto va a hacer que cuando nos acerquemos Con la barca Nos quememos directamente Que cosa más rara ¿Verdad? Esto me gustaría probarlo Pero ¿Por qué se quema la barca? ¿Sabéis con qué me gustaría probarlo también? Con lava Si llenamos todo eso de lava También funcionaría Sería muy interesante De hecho nosotros lo vamos a probar con lava A ver si también funciona Porque al parecer con hogueras Funciona perfectamente Y durante todo el rato Hay que probar con lava Vamos a ver los dos últimos vídeos ocultos Y nos vamos directamente a nuestro Minecraft A probar todo esto que hemos apuntado Así que venga estos dos Y vamos a Minecraft a probarlo todo De hecho ya estoy abriendo los dos tipos de Minecraft Para bueno Es que tengo muchísimas ganas Sobre todo del puente mágico De poder ir con la vagoneta Saltando por el agua Sería muy gracioso Que ese truco funcionase Así que venga Vamos a ver estos Creo que va a ser una comparación Entre Minecraft Java Y Minecraft Bedrock Porque de momento Ha colocado dos ganchos de hilo Por debajo del agua Y al parecer Funcionan correctamente Pero en Minecraft Java Tiene que ocurrir algo Totalmente distinto Si no No nos enseñaría este vídeo Agarra los mismos materiales Se aproxima hacia el agua Y va a colocar el gancho En uno de los bloques Y que va a haber distinto Yo creo que no puede haber mucho Si que hay mucha diferencia Pero que es esto No puede colocar los ganchos Debajo del agua Y en Minecraft Bedrock Si que se puede Que cosa más rara Pero porque hay tanta diferencia Entre los dos Minecraft No lo entiendo La verdad Y espérate Porque el siguiente También va a ser una comparación Pero en este caso Lo va a hacer con un caldero Y con frascos de agua Que quiere decir todo esto De momento Esta colocando Vale Un caldero Va a colocar el agua Dentro del caldero Vale Lo rompe Perfecto Y ahora va a hacer Exactamente lo mismo Pero va a lanzar Ah y lo va a llenar Con frascos de agua No me digas que Minecraft Java No se puede hacer esto Me vuelvo completamente loco Para quien no sepa Minecraft Java Es para el ordenador Y Minecraft Bedrock Es el Minecraft Del teléfono móvil De los celulares Para quien no lo sepa Básicamente Vamos a ver Que sucede En el Minecraft Del ordenador Va a colocar un caldero Con agua Perfecto Y ahora va a hacer Exactamente lo mismo Pero con frascos de agua Podrá llenarlo Y no lo puede llenar Únicamente puede lanzar Los frascos de agua Pero el caldero No se llena en ningún momento Que cosa más rara ¿Verdad? Esto si que no me lo esperaba Después de ver Todos estos trucos Vamos a ir directamente A Minecraft A probar si funciona Así que venga Vamos a ver Acá estamos En Minecraft Bedrock Para probar Todos los trucos Que habíamos apuntado Así que venga Comenzamos Con el primero de ellos Y tengo muchas ganas De probar El de las vagonetas Que saltan Por encima del agua Pero primeramente Vamos a ver El de la rosa De Guider Colocamos una rosa Completamente normal Pero la otra La vamos a colocar Encima de una maceta Ahora nos vamos a poner En modo supervivencia Y vamos a probar Que es lo que sucede Si pisamos La rosa Que está en el suelo Pues tachá Porque nos envenena Y nos hace daño Ahora vamos a probar La otra Que como podéis ver Está exactamente igual Así que venga Nos ponemos encima Y efectivamente No me hace nada De daño Pero y este pedazo De bug Además estamos En la nueva versión De minecraft Y no me puedo creer Que todavía tengan Estos errores Continuamos Con el siguiente truco Y tenemos El truco De líquen Así que vamos a hacer Por aquí Una línea Vamos a colocar agua Y primeramente Colocamos una beta De skul Y podemos ver Que si que corta el agua Algo muy extraño La verdad Porque no debería De pasar esto Ahora vamos a colocar El líquen Y efectivamente También la corta Pero las enredaderas Las enredaderas No Mirad No me deja colocarlas Se rompen instantáneamente En cuanto las pongo Que cosa más rara De momento Está funcionando Absolutamente todo Siguiente trucardo Tenemos el truco De viajar Hacia los límites De minecraft Y hacer un portal Al dede rectangular Pero para ello Nos vamos A un mundo plano Y aquí es donde Tenemos que hacerlo Vamos a tepearnos A las coordenadas 300 millones 45 300 millones A ver que es lo que sucede 3, 2, 1 Nos tepeamos Y... ¡Hola! A mi me sale bloque por bloque Y no me puedo mover Vamos a agarrar obsidiana Y para poder encender el portal Podré colocar bloques Vamos a verlo Creo que no puedo Son losas No me lo puedo creer ¡Son losas! Puedo colocar bloques Pero en forma de losas Lo único malo Que no me puedo mover Entonces no podemos Hacer un portal Mirad que cosa tan extraña Y tampoco las puedo colocar De forma lateral Porque desaparecen Se hacen invisibles Creo que es lo más loco Que he visto nunca Losas de obsidiana Mirad que cosa más rara Pero como es esto posible Sinceramente No me creo Que algo así pueda pasar Y lastimosamente Por mucho que vaya Hacia adelante Mirándome ¡Uy! ¡Oh! Me he movido Me he movido Estoy dentro de un bloque ¿Cómo es esto? ¡No! No puedo subir! Creo que es lo más bugueado Que he visto nunca En Minecraft Sinceramente Al menos funciona ¡Miente truco! Y tenemos el de la vagoneta ¡Perfecto! Vamos a hacerlo ¡Qué ganas tenía! Vamos a buscar un sitio Como por ejemplo Este en el que haya Bastante profundidad Y acto seguido Vamos a colocar Una línea completamente recta De bloques de arena de alma Tiene que ser algo tal que así Y después de esto Vamos a hacer una torre Por este otro lado En línea recta Donde vamos a ir Con la vagoneta Y con los raíles propulsados A muchísima velocidad Así que colocamos por aquí Todos los raíles propulsados Y vamos a caer Encima de este agua Burbujeante Como esto funcione Vamos a hacer los puentes Más épicos de todo Minecraft Colocamos por aquí Unos cuantos bloques Y acto seguido Ponemos las antorchas Para activar los raíles De este modo Lo único que tendremos que hacer Será colocar el raíl Nos ponemos encima Vamos hacia adelante Y mucha atención Porque puede que esto funcione Y... No me puedo creer Que esto esté funcionando ¡Aaah! ¡Sí que funciona! Creo que es el puente más épico Que he visto en toda mi vida Quiero repetir esto Pero en primera persona Vamos a verlo desde esta perspectiva Mirad Me caigo directamente Y rebotamos Mirad que bonito queda Me encanta Increíble Parece un parque de atracciones Oye de verdad eh No sabía que este truco funcionaba Y me parece súper ideal Para hacer con los amigos Ya tenéis un proyecto Para vuestro mundo survival Ya sabéis Tiene que ser en Minecraft Bedrock En Minecraft Java No sé si funcionará Y me sorprende Porque de momento Está funcionando Absolutamente Todo lo que estamos probando Y espérate Porque todavía Nos queda probar El truco del agua Y otro de por aquí Vamos a ver Si podemos buguear el agua En esta nueva versión De Minecraft Bedrock Lo colocamos por aquí Las estalacitas Y... Creo que no va a funcionar Otra vez Es que este truco Ya lo habíamos probado Pero el fallo que tuve Fue la versión Y es que la versión En la que lo estaba probando No era válida Y en este caso Es la misma versión Pero podéis ver Que tampoco funciona No entiendo Por qué no funciona Este truco Quizá haya que poner El agua de esta forma No lo entiendo Compañeros Parece que no funciona De ninguna de las maneras Es el misterio Más loco Que he visto nunca Así que si alguien Sabe por qué esto no funciona Por favor Que lo diga en los comentarios Porque teóricamente Debería funcionar Sin ningún tipo de problema Probamos el último Y podemos ver Que no funciona Y el siguiente Mucha atención Porque es la semilla Del corazón Pero esta hay que probarla En minecraft java Creamos un nuevo mundo Le damos a más opciones Colocamos la semilla Ha hecho Nos ponemos en modo creativo Y le damos a crear mundo ¿Creéis que puede haber un corazón? Sería un regalo perfecto Para el día de la madre Que es dentro de poquitito Acaba de cargar el mundo Y lo vamos a saber ahora mismo ¡Tachán! 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 ¡Lo tenemos puesto con shaders! ¡Sí! ¡Mirad cómo se ve! ¡Es cierto! Tenemos un corazón Justamente al lado Del spawner ¡Mirad qué bonito Queda el corazón! ¡Me encanta! Pues al parecer Este truco Sí funciona ¡Increíble! Pues como siempre os digo Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Tenéis mi libro abajo En la descripción Gracias Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!